Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el doctor Alejandro Guevara. Él es médico y es coordinador de algo que se define a sí mismo como una plataforma de promoción cultural y bienestar, Unilud Asociación Civil. Doctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted está en Querétaro y ahí en las instalaciones del Centro de las Artes, en Querétaro, se va a llevar a cabo un evento del que quiero que nos platique. Las Jornadas Transdisciplinarias Hacia un Diálogo Práctico de Saberes. Me gusta mucho el título, quiero imaginarme de qué se trata, pero mejor dígamelo usted. Así es, es correcto. Esto es el resultado de un esfuerzo entre la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Estatal de las Artes, en coordinación con la Plataforma de Promoción Cultural y Bienestar. Y vamos a tener una serie de talleres con el propósito de poner en diálogo diferentes actores de diferentes sectores y evidenciar todas las problemáticas que metodológicamente emergen en este encuentro. Por ejemplo, entre institución, sociedad, ciencia, sociedad, asociaciones civiles, artistas, investigadores, etc. Iniciativa privada. Toda la transdisciplina tiene este enfoque. Se enfoca mucho en... O sea, especialistas de diferentes campos tratando de hablar de lo mismo, de intercambiar información sobre sus respectivos cambios. Por un lado, sí, todo lo que es el enfoque interdisciplinario, del cual se habla mucho, que tiene que ver con saberes técnicos, saberes científicos, pero también el enfoque transdisciplinario involucra cómo entre varios actores se puede vislumbrar un mismo horizonte en cuanto a objetivos, incluso éticas, formas de organización, etc. Finalmente, las condiciones en las cuales hacemos estos equipos interdisciplinarios o estas éticas de los miembros afectan los resultados. Entonces, ha habido ya décadas de investigación de estos métodos y tratamos de tener este encuentro para intercambiar cómo nos ha ido. Y, bueno, ¿abordan temas en específico, temas, por ejemplo, de importancia social, de importancia, no sé, económico, política, o solamente es hablar de metodología? Es, sobre todo, ahorita un encuentro más metodológico, pero es una plataforma que permite, por ejemplo, recibir proyectos de Veracruz en cuanto a medio ambiente, que es un tema bastante interdisciplinario, bastante urgente, ¿no?, de afrontar entre varios actores, ¿no?, como es alguna comunidad o es alguna institución privada o es las agencias gubernamentales. También comúnmente nos visitan esfuerzos que tratan de luchar alguna reivindicación social, cuestiones de género, asociaciones civiles que se dedican a esto. También hay bastantes grupos de artistas que están preocupados por más acceso a la educación en las artes o, por ejemplo, proyectos que intervienen comunitariamente, ¿no?, que involucran comunidades rurales en procesos artísticos y que se enfrentan a diferentes creencias, diferentes problemáticas. Por ejemplo, ¿no?, yo participo en uno que tiene que ver con cuidados comunitarios intergeneracionales. Entonces, digamos que hay una diversidad de contenidos y tenemos la participación de expertos de diferentes partes del mundo que han profundizado en la metodología. Entonces, sí, sobre todo ahorita es un encuentro que gira un poco en intercambiar experiencias en la aplicación, ¿no?, en la metodología, en las dificultades del diálogo, en la traducción, entre estos saberes, ¿no? Doctor, esto empezó ya el día de hoy, continúa hasta el día 13 de octubre, que es el próximo jueves. ¿Están participando personas, entonces, de diferentes partes del país, no solo de Querétaro? Exactamente, sí se convocaron a diferentes... ¿De Guanajuato hay presencia? Tenemos visitas de Veracruz, tenemos algunas personas de la UNAM, tenemos personas del Estado de México, sí, hay varios visitantes, ¿no? Oiga, déjenme preguntarle, ¿y cómo está funcionando la educación en nuestro país? ¿Las universidades están superando ya el tema de aislamiento entre las diferentes disciplinas para que desde ahí empiece esta colaboración? Yo creo que empieza a haber un cambio en la modificación de política educativa superior, sobre todo creo que ha habido un giro hacia la aplicación, por ejemplo, ¿no? Más que conocimientos teóricos, creo que ha habido un énfasis más hacia la aplicación de conocimientos, que esto tiene otras dificultades, puesto que podemos perder ahora en teoría, ¿no? En profundidad o en reflexión, y tal vez nada más estar preocupados por generar patentes o contenidos muy técnicos, pero yo percibo, ¿no?, que hay una migración hacia allá en la política educativa superior. Por otro lado, entre universidades empieza a haber yo creo que más cooperación también, hay mucha migración nacional, ¿no?, en el interior de la República que hace que estas cooperaciones surjan con mayor frecuencia. Yo pienso que estamos, me gusta pensar que hay una transición, ¿no?, de un conocimiento anticlopédico, unidisciplinar a un diálogo un poco más entre disciplinas. En algunas es más factible que en otras, claro. Oye, algunos vemos, bueno, pues con algo de preocupación por el futuro, este tema de invertir mucho dinero, dinero público en carreras técnicas, en preparación de técnicos con la finalidad de ser competitivos ante la atracción de inversiones. Pero luego esas carreras no tienen ni un ápice de humanidades, de artes, como que estamos formando profesionales muy incompletos. Claro. No sé si comparte esta idea. Sí. Sí, de ambas partes son complementarias, ¿no? Todo lo que es el enfoque de prácticas, ¿qué significa practicar algo? Yo creo que eventualmente se topa con la necesidad de poder pensar lo que practicamos. Entonces, tanto la filosofía como las ciencias sociales, la antropología, ciertas humanidades pueden beneficiar mucho esto, ¿no? Desde, hablamos de técnicos químicos, agroquímicos, lo que es lo que gustan, ¿no? Técnicos automotrices que ahora tenemos muchos. Muy bien. Oiga, si alguien quiere asistir de aquí de Guanajuato, que nos queda muy cerca, ¿puede hacerlo? ¿Hay entrada abierta? Es entrada libre, lo importante es que en www.diatrans.info, llenen el formulario y se inscriban porque son talleres. Entonces, toda la metodología, no son pláticas, no son conferencias, sino que partimos de justo las experiencias y proyectos de los participantes. Entonces, es importante saber quiénes vienen, de dónde vienen y en qué proyectos están. Ese es lo único, pero no tiene ningún costo y, bueno, también hacemos esta interfase de formulario para organizar un poquito mejor, ¿no? Las cosas. Muy bien. Vía Trans. Vía Trans.info. Vía Trans.info. Es el sitio de internet. Muy bien. Oiga, le agradezco mucho que lo distrajimos un poco para que nos platicara de esto. No sé si quiere agregar algo. No, agrego una tenta de invitación a todos los grados escolares, no hay un requisito asociado a que tenga que ser de maestría o que tenga que ser de cierta carrera, justo va a haber actores de diferentes sectores, con diferentes saberes. Entonces, se me hace importante subrayar eso. También hago una tenta de invitación a artistas que comienzan también a dialogar con las ciencias y con las humanidades, que también ahí encontramos experiencias muy valiosas. ¿Harán algún tipo de publicación cuando concluyan los trabajos? Vamos a publicar un pequeño artículo hacia un diálogo práctico de saberes en línea, también como resultado de este evento. Yo esperaría que en un mes se pueda empezar a divulgar. Muy bien. Bueno, y si gusta lo publicamos en Zona Franca, si no le parece mal, con mucho gusto. Gracias. Seguro sí aprovecharemos esto. Muchas gracias, doctor Alejandro Guevara. Muy bien. A tu ordenes. Buenas tardes. En Querétaro, el doctor Guevara es médico y también coordinador de esta plataforma de promoción cultural y bienestar que se llama Unilud, una asociación civil. Voy a una pausa para después. Los. Gracias.